Música 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 Zarquito Ñero en el día, hoy quiero felicitar a Kevin, el palperito mío, los conocimos ya hace dos años, Kevin hace que dos años ya, si dos años los quiero felicitar por el carro usted sabe que eso era lo que usted quería ya tiene carro, moto está montado y también tiene su negocio, no digo de que es porque no aguanta decir eso si, entonces llévalo la visita ya solo usted y yo sabemos la mierda que hemos comido por así decirlo y bueno cumplimos un sueño el sueño siempre se me viene en el carro también gracias a usted porque leyó en mi desde que empezamos en esto nada, agradecido siempre hay muchas personas que preguntan que como nos conocimos decimos que ahorita les contamos vamos a destapar el Música 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 ¿Qué se siente, qué se siente? una felicidad porque siempre fue mi primer sueño al principio todo esto en los videos fue muy difícil porque a mí me rechazaron me cerraron puertas me iban a decir que me dijeron que yo no iba a ser capaz de lograr nada con esto de los videos y bueno gracias a Dios estoy donde estoy agradecido con la vida, con Dios con la gente que me sigue, con mis amigos Música 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 todo fue una locura hace que dos años ya como dos años y algo dos años acá en Cúcuta agradecido con la gente de Cúcuta cariñosa la gente de acá bueno todo esto fue una locura me acuerdo tanto que hace dos años más o menos yo conocí a un creador de contenido de acá de Cúcuta lo conocí en Bucaramanga él me dio el número todo bueno todo súper bien y bueno pasó pasó el tiempo pasó el tiempo yo le escribí a él que se puede ir a Cúcuta sí pues a grabar y todo eso cuando él me dice sí venga se metió en la pandemia cerraron las vías cerraron todo lo de Colombia antes yo no pude viajar pasó la pandemia me acuerdo tanto que él me dice si quiere vengase yo estoy yo todo contento yo sin un peso o sea yo estaba haciendo videos yo hacía videos ya en ese entonces algunos videos algunos videos míos pues estaban gustando ya en Facebook la gente me conocía pero sin plata sin un peso él hacía los videos que tiene un pepino sí de preguntas a mí la gente me saluda a Bucaramanga ah el del pepino qué tal bueno pasó todo eso no solo tanto que yo vendí un computador yo andaba con una persona antes vendimos un computador vendimos un equipo de sonido para jajaja jajaja ya andaba con esto para arriba y para abajo con esto vendimos todo para venir acá a Cúcuta teníamos como 500 mil pesos nos venimos para Cúcuta con ganas de grabar de cuando uno tiene un sueño uno hace lo que sea por cumplirlo entonces nos venimos para Cúcuta llamamos a esa persona no nos contestaba se me contó una vez algo sobre eso ¿no? sí claro cuando yo lo conocí incluso yo los los acompañé allá a sacar los bolsos sí ¿qué fue lo que pasó allá? bueno llegamos a esa casa ¿no? llegamos a esa casa nosotros bueno yo no conocía a nadie en Cúcuta no tenía ni un familiar ni nada hicimos un mercado me acuerdo tanto duramos tres días en la casa súper bien la atención bien y como a los cuatro días la persona que nos invitaba Cúcuta a grabar nada que nos contestaba o sea no estaba como ocupado no sé como al cuarto día nos dicen que nos tenemos que ir de la casa y yo uy no yo ¿para dónde voy a coger? no tenía plata tenía como 50 mil pesos ¿para dónde voy a coger yo? yo no tenía familiares donde ustedes están quedando viene alguien a quedarse entonces se tienen que ir ustedes habían hecho el mercado sí claro ellos habían hecho el mercado pues yo pues un mercado grande alcanzaba como para 20 días y bueno en 20 días grabamos y nos vamos yo le escribí a alguien de acá de Cúcuta que también hace videos él me dice llegué a una discoteca a cambiar rosario pues para que para parchar y todo eso acá la discoteca en la noche tenía tenía 40 mil pesos el cover para la discoteca valía 15 mil 20 mil pesos entonces si yo entraba a esa discoteca no tenía para los taxis para devolverme para la casa entonces yo estuvo preocupado yo quería entrar me acuerdo tanto que yo al sarco lo veía mucho por TikTok o sea pero yo no sabía que él vivía acá en Cúcuta o sea yo yo lo veía mucho por TikTok yo decía uy que chimba como está subiendo este man en TikTok yo lo veía por todos lados al sarco y la persona que nos invitó a la discoteca llegó o sea llegó nos saludó y se fue nos dejó ahí tirados yo como que ah joder madre ahora que hago cuando yo vi que pasa un carro y todo el mundo se enloca todo el mundo sale de la discoteca no que que pasó que pasó no que llegó el sarco me acuerdo que había mucha gente y salieron a saludarlo a él y él venía con unos amigos también y el sarco pasó y me saludó el sarco ingresa a la discoteca un amigo con los que él venía dice que hacemos que hacemos videos le dije yo bueno el pelado se fue a lo que entra a la discoteca al sarco le dice que por qué no entramos nosotros entonces la persona con la que yo andaba le dice que no teníamos para el cover o sea que si tenemos para entrar no teníamos para él es un primo mío un primo mío ah le dijo sí un primo de él me dijo que yo que hacía entonces le comentó eso que no tenemos para el cover entonces que hizo el sarco el sarco dijo no si ellos no entran yo me voy porque el man de la portería como que no que si no me pagan no entran entonces el sarco no si ellos no entran yo me voy que yo le dije yo le dije al man este rey deje de entrar allá los dos muchachos que vienen conmigo y yo ni siquiera los conocía el man de la portería no creía o sea como así que si vienen conmigo y el man a no dejarnos entrar entonces él no si yo no entran yo me voy yo ni siquiera tomaba no estaba tomando y yo a ellos le gasté el aguilón nos sentamos en una mesa yo estaba al lado del sarco él me preguntó que que hacíamos que hacíamos yo le mostré mis videos él me dice que en ese entonces no tenía como conformado un grupo de trabajo porque o sea como alguien que para hacer videos uno necesita gente para grabar y más para el tipo de contenido que él hace entonces él me dice que no que estaba solo que no tenía con quien grabar alguien que le ayudara yo estaba estaba solo en ese momento porque yo antes de todo tenía otro equipo de trabajo pero hubo inconformidades entre nosotros y nos dejamos dejamos de trabajar oiga oiga le cuento a mi me dio risa llegó llegó con una chola se me acuerdo una chola una pantaloneta y las camisitas de ellas que utiliza Anuel tenía como un par de zapatos ¿como es que llamaba esa camiseta? de camisillas andaba como con cuatro de esas esa era mi ropa o sea como cuatro camisillas un par de zapatos unas cholas unas sandalias no? que llega el día siguiente a la casa de él para hablar bien nosotros contentos uy vamos a grabar con el zarco yo estaba contento entonces al día siguiente me acuerdo tanto que yo pues ya teníamos quinos de la casa donde nos estábamos quedando y vamos con la maleta entonces el pensado mío que era si no resulta nada pues nosotros nos devolvíamos para Barranca o sea como no sé no sé cómo íbamos a volver pero o sea al pensar nosotros era irnos a pie o o sea era irnos ya no teníamos como teníamos como diez mil pesos entonces que hicimos llegamos donde el zarco él estaba él estaba allá para desarmar la casa de la mamá estaba construida todavía no? estaba todavía en tabla o sea iba a construir la casa de la mamá ahí sale un alejandro ustedes grabaron esas tomas donde sale un alejandro conmigo que mostramos la casa de antes ellos eran los que están grandes y está grande yo le ayudo a grabar ese video a él bueno él estaba apenas apenas iba a tumbar la casa pues la casa de la mamá nosotros le comentamos la situación que lo iban a echar que ya que no hayan echado o sea tenemos la mamá y que lo hayan hecho mercado y que han quedado limpio y que lo iban a echar tras de paso entonces que dijo él o sea yo yo quedé en shot porque una persona que en sí pues no nos conoce y nos abre las puertas de su casa sí porque fue en la casa donde nos quedamos él nos dice no se vayan ah ahí fue este que fue lo que pasó ahí ah que ellos me ayudaron ahí para hacer la toma y ahí me estaba trasteando yo ese mismo día me estaba trasteando que ahí están las tomas le estoy montando todo el trasteo todo el trasteo de mi mamá vi de nosotros entonces nos ayudaron y nos dicen que hacen conmigo que hacen conmigo ahí miramos como hacemos y la verdad o sea todo fue de cero nos quedamos desde cero los tres en un cuarto empezamos todos desde cero todos desde cero el sarco empezó desde cero o sea para adelante vamos a camellar día a día trabajando la persona con la que yo andaba pues hubo algunos inconvenientes él se fue él se fue de acá seguimos adelante seguimos trabajando hubieron días difíciles días difíciles que oscurísimo pero seguimos adelante y ahorita ver ahorita o sea el proceso como ahorita llegó que chimba que la rompemos que gracias a Dios porque todo fue todo fue casualidad pero digo que que Dios fue el que el que hizo todo eso o sea porque yo ni ni sabía que iba a estar acá en ese hombre yo no tenía idea que yo iba a estar acá que pues que yo iba a tener ahorita mi carro mi moto y que me estoy yendo bien o sea yo no dije bueno que hago mis videos pero no se que será de mi si? todo eso como fue para un bien y al sarco también admirado pues de todo el proceso que que ha venido haciendo en sus redes en su vida personal como ha avanzado y obviamente uno se da cuenta de todo yo creo que los adiós que lo siguen a él también dicen que ha avanzado muchísimo que ha hecho un buen trabajo porque crear contenido todos los días no es fácil en pararse día a día crear contenido tampoco es tan fácil eso es de estar todos los días trabajando es muy complicado ¿no? porque imaginen nosotros nos parábamos cuando íbamos allá arriba no monetizaba en ese entonces no monetizaba pues eso es muchas cosas que no sabe la gente ¿no? nosotros trabajábamos y no monetizábamos los videos porque uno no sabíamos como era la vuelta o sea tenía restricciones las páginas me tumbaron varias páginas estando con él si o no me quitaron una monetización esta página es como la cuarta quinta ¿no? la quinta que crea el Facebook la quinta ¿y cuánto lleva ya esta página? como ocho meses ya ocho meses ocho meses y ya hemos levantado ya para dos millones doscientos mil nos ha ido súper bien nos ha ido súper bien gracias al esfuerzo de Kevin de todos de la energía de todos de la empresa acá porque eso ya lo vemos es como una empresa ¿si o no? si claro y que acá como yo vi un comentario en Facebook que o sea del equipo en trabajo lo que cuando todo el equipo trabaja salen buenas cosas y buenos resultados también claro y gracias a dios y gracias a usted porque gracias a ustedes que nos ha ido bien gracias a ustedes también claro gracias a ustedes y Kei y gracias por el apoyo a todos y quiero felicitar a Kei vea lo felicitó hasta Charly Marie un saludito muy especial a Charly Marie ahí si él si lo ve si lo ve un saludo y Charly Marie apenas lo vio y tal de una vez lo reconoció de una de una y dijo que bacano una gran persona también que lo ven mejor lo han visto súper bien y bueno y esto pasa es cuando trabajamos bien y sin envidias y con esfuerzo ¿si o no? cuando hay disciplina hay buenos resultados y nada decirle a ustedes que luchan por sus sueños que nunca se rindan a veces el camino no es fácil no es fácil porque esto no es fácil pero eso es de estar ahí trabajando día a día y bueno poco a poco se van dando las cosas nosotros hemos tenido problemas claro desde el tiempo que lo he conocido una vez una sola vez hubo una discusión entre los dos así pero solo una vez ya de resto y yo fui a hablar con él ¿no? porque se iba a ir ya le estaba la madre de todo y tan y yo me pude pensar esta no si por un lado está mal mío y tan y fui hasta allá y le pedí su hermano pero ya esa fue la única así discusión pero de ahí esto va a cerrarlo también pero ya o sea no entendemos con todos los los las nuevas personas que están acá trabajando también ya está que el equipo crece destacar los cuadros jurley que es la modelo acá del grupo o sea somos cinco el equipo trabajó así o sea como tal de la o sea como de la empresa de nosotros o sea porque hay más ¿no? pero o sea como somos cinco si claro hay más hay más está este Ferley que le está metiendo duro Harold Koflan todos todos los ve uno como con ganas de salir adelante compañero y ya saben ¿no? luchen por sus sueños la buena nada es fácil si eh pero se logra porque se logra ya no me diga